Mi nombre es Gabriela Golder, soy artista, soy argentina. Estoy en Alucine trayendo un programa de televisión experimental que se llama Lúcida, que fue realizado con Andrés de Negri. Andrés y yo somos directores de Continente, que es un centro de investigación en artes audiovisuales que depende de la Universidad Nacional y Pública, que es la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Bueno, y traemos un poco, en Alucine se muestran unos videos que son parte del programa de televisión experimental. Desde Continente somos muy, no sé cuál es la palabra, tenaces, muy duros. Nuestras currereas son duras. Hay muchas cosas que no van, hay muchas cosas que no aceptamos, no somos nada ecuménicos. Ni como democráticos. O sea, realmente tenemos un pensamiento bastante duro y creo que consistente o sólido sobre qué es para nosotros, o como de lectura de lo que está pasando alrededor nuestro con el video. Es como, para nosotros hacer curaduría es ver lo que pasa y pensar y volver a ver. Es como ver, pensar y volver a ver con ese nuevo pensamiento. Eso, o sea, desde nuestro pensamiento lo que vemos y desde lo que vemos el pensamiento todo el tiempo hay una alimentación. Entonces, el criterio de curaduría va variando según los proyectos. O sea, el proyecto de Lucia, que son 14 capítulos de 27 minutos sobre videoarte realizado en América Latina. Bueno, podía haber miles de recortes. No están todos los países, no están todos los artistas más conocidos. Es bastante personal también. Personal, pero no caprichoso, ¿no? Lucia está incluido por videos de gente muy conocida, muy conocida, con carrera internacional, que vende, que muestra museos y todo. Y gente que recién empieza, también. Nosotros tratamos de, bueno, tampoco hay un recorte, no son las últimas obras. Hay obras que son de principios de los 90, otras que son de los 2007. Nosotros tratamos de pensar obras y no recorridos artísticos. Hay veces que sí, hay veces que hacemos muestras que tienen que ver con un artista y su trayectoria y todo un cuerpo de obra que tiene. Pero no en este caso. En este caso es una obra, porque es para televisión. Entonces, no, no, esto no es monográfico sobre un artista. Esto es, cada capítulo está realizado con un tema. Nuevamente, los temas algunos estaban prepensados y otros surgieron a partir de la visualización de las obras. Pero todo podía ser incluido. Y no había ninguna priori, es decir, no había, hay que incluir a tal, o tienen que estar tantos países o no. Nosotros partimos de que, de la utilización del video como expresión artística. Entonces, es parte del arte, ¿no? No sé si con los artes visuales o... Bueno, el video es híbrido, ¿no? Entonces, el video incluye literatura, pintura, cine, arte visual en general, los realizadores con los cuales armamos programas y todo, también. Algunos vienen de una formación audiovisual, otros vienen de una formación visual, otros vienen de comunicación. Pensamos que tenemos que pensar, pensamos en la idea de un lenguaje y pensamos en la idea de cosas que digan algo. En Argentina se está produciendo bastante video. Y de todo tipo. Por un lado hay un auge de escuelas de cine, entonces eso conlleva más artistas de video. Por otro lado, la gente que estudia artes plásticas, artes visuales, se está incluyendo como en la currícula el video, la gente está experimentando con video, porque también hay que pensar que es un medio como más económico que otros formatos o lenguajes. Hay de todo. Nosotros con Andrés analizamos como varias cosas. Hay recortes generacionales, hay... Podríamos hacer dentro de la vida argentina y latinoamericana muchos recortes. Me parece una resistencia y yo voy a presentar... Bueno, estoy cerrando. En verdad a ellos les interesa un proyecto mío que tiene que ver con el desempleo. Sí. Con la gente que se quedó sin trabajo cuando fueron privatizadas las empresas en los años 90, o las empresas del Estado que fueron privatizadas. Y va a ser una videoinstalación y o una performance. Una performance segura y una instalación de acuerdo a las posibilidades técnicas que... O para cómo se puede resolver la parte técnica. Pero mi trabajo habla sobre eso. Se llama reocupación y habla sobre... Sobre la falta de trabajo. ¡Guau! Es enorme el tema de la Bienal. Es... Todos hablamos de eso ahora. Yo siento que siempre hablé de eso. Pero ahora todos. Desde todos los sectores políticos. O sea, desde globalización, todos. Resistencia. ¿Qué es la resistencia? Sí. Para mí, personalmente, todo lo que hago tiene que ver con la resistencia. Desde el punto de vista curatorial, me interesa mucho también el tema de... Me interesa mucho los videos que tienen... No el tema de la globalización, porque decir globalización es como decir pan. No sé qué es globalización. Es un término que ya casi que se ha vaciado de sentido, ¿no? Es como muy amplio. Entonces es como... Pero la resistencia es más fuerte y es más lindo. Es más... Tiene más de acción. Eso está obvio. Yo con el arte estamos muy mal. La Argentina... Bueno, prácticamente... Es muy compleja esa pregunta. Es interesante el momento político, ¿no? No, no, no es interesante. Es interesante. Es interesante pensarlo, pero lo que está pasando no es interesante. No es interesante lo que pasa a nivel social, a nivel... La gente joven, las ideas, los discursos. Está todo muy vacío, como en todos lados. Tan vacío como en todos lados. Hay algunos focos de resistencia. O sea, con respecto al arte... Estamos muy mal. No hay... No hay nada. No hay... No hay suciedos. No hay apoyo. No hay discusión. O sea, desde parte del Estado no hay apoyo. De parte de los artistas no hay discusión. Hay poca discusión. Entonces estamos... Cuando me pregunto cómo podría ser mejor es... Desde ya que haya un Estado que piense que... Que el arte y la cultura no es redituable. O no tiene por qué ser redituable. Que puede serlo, pero que... Puede o no. Y desde el punto de vista... Como artista y como... Bueno... Estamos... Y como... Estamos metidos y... Absorbidos por un sistema que... Que no propicia para nada. Ni la reflexión, ni la discusión, ni el encuentro, ni el intercambio de ideas. Cada vez, como los videos tienen que ser más cortos, más rápidos, más para allá. No sé... No sé... Falta. La gente es impaciente. La gente... Pero mismo la gente vinculada al arte. Hay como muchas cosas de... Poco de tenerse a pensar, ¿no? Hay como... De inclusión, de hacer mucho y todo, pero... Hay momentos... Hay pocos momentos de tenerse a pensar, ¿por qué hago lo que hago? Y para mí eso es fundamental, detenerse permanentemente. Digo, avanzar todo el tiempo, pero detenerse a decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, sí, o no, o cambia, pero... No, 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 no institucionalizarse, no... Soy crítica, muy crítica. Bueno, la situación nacional y también mundial, pero nacional... No... Hay muchos temas para discutir. Tipo, ¿qué es el arte y la tecnología? ¿Qué es el arte y la tecnología? ¿Por qué los países subdesarrollados les importa tanto ese tema del arte y la tecnología? El lugar de las multinacionales, que tienen emprendimientos culturales, los artistas y las multinacionales, el dinero y el arte, bueno... Podemos hablar de cada uno de los temas. Personalmente, me pareció muy rico... Me pareció muy rico el encuentro con la gente. Siempre me parece... La verdad que me parece que lo más interesante de los festivales es encontrarse con gente. Por eso me encantan los festivales que invitan gente, porque es como donde pasan las cosas, mucho más que las proyecciones. Me interesa mucho más hablar con la gente que ver seis horas de video todos los días. Es la realidad, porque creo que en seis horas de video uno en un momento ya está en un... como una situación de medio stand-by y ya no pensas mucho. En cambio, en el encuentro con la gente siempre hay como acercamientos, confrontaciones, debates. Y bueno, un poco ahora que soy jurada y comparto con Ana y con Mónica, Vídeo Brasil lo conozco mucho, estuve mucho tiempo. Tengo como mucho cariño por Vídeo Brasil. Mostré mucho mis trabajos, tengo amigos hechos ahí, tengo un conocimiento fuerte con Lugar a Duda y Mónica no conocía nada. Y la verdad que me parece muy interesante lo que hace. Me parece que para mí fue muy rico el encuentro con... Bueno, de gente como programadores o curadores es con Ana y con Mónica que más pasa tiempo, porque somos parte del curado y... Y de casualidad o no, tenemos como muchas... Somos muy cercanas en lo que pensamos, ¿no? A ver, arte no implica subversión. Pero el arte puede ser subversivo. Arte no es igual a subversión. ¿Pero qué es el arte? ¿Hay arte que es subversivo? Sí. ¿Todo arte es político? Sí. Pero no todo arte es subversivo. Como las ideas. Para mí... Yo pienso el arte como las ideas. Cuando hago una obra es como una idea audiovisual. Cuando hago una curaduría es una idea. La idea puede ser... ¿Puedes buscar subvertir o no? La mayoría de las cosas no buscan subvertir. Porque si la mayoría de las cosas buscaron subvertir, no viviríamos en el estado en que estamos viviendo. No hay muchas cosas que busquen subvertir. Porque subvertir es riesgo. No, subversión es riesgo. Y subversión no quiere decir otra cosa. Subvertir quiere decir subvertir lo que está. Para ir hacia otro lugar. Porque ese lugar puede ser más o menos incierto. O sea... Entonces... ¿El arte como las ideas pueden ser subversivas o no? Me interesa más lo subversivo que lo no. Bueno, digo, ideas que mantengan el status quo me parece muy interesante. O gente que hable o que haga cosas. Solamente para existir. En tanto... Hacedor de algo no me interesa. Me interesa que sean cosas que... Que sean ideas y que reflexionen sobre algo de alguna manera personal. No digo diferente, pero... Que la gente... Piense. Piense como independientemente. Por eso no soy amiga de la multitud de mostrar todo. De que ser todo mucho y que todos hagamos. Me parece que... Tenemos que pensar lo que hacemos, lo que mostramos. No me parece que por hacer, 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 va a ser mejor. Ni por mostrar, mostrar, mostrar. Sino que todo debería estar acompañado de una reflexión. O todo debería ser en sí una reflexión. En forma de palabra, de forma de texto, en forma de... Sobre algo.